A las viejas pongo, a cuchichear, a las viejas pongo, a cachondear, a las viejas pongo, a disfrutar, a las viejas pongo, a saborear ¿Cómo andamos compadres? Aquí andamos, vamos a comprar unas cosillas, aquí damos la bienvenida al grupo de los anónimos, en unos días les pasaremos el nombre del grupo Aquí es mi compañero, mancanamos bien, bien prendido, aquí es mi compañero, el piquetes, y el Giorg, el que no habla, el que no habla de la chingada Pero pues, ahorita vamos a hacer unas cosas, vamos a ir a chambear, pero pues al ratito, al trito, vamos a ir al trito, a ver que se nos pega, ahí estamos comunicándoles, a ver que chavo Hola, gente, pues venimos a ver el terreno de Brandon, venimos nosotros aburridos, di hola, ¿qué andamos? ¿Qué tipo de chingada? Aquí es el chicote, el jaipito, el pilote de mi piquimbe. La neta es que pensábamos armar una cartazada, pero no encontramos carne, encontramos puro pistón. Aquí estamos, Gael ya no quiso tomar. Volga a él, güey, a ver otra vez, tenemos los nombres todos, güey. Volarse, güey, volarse. Un chicote. No, pero no hay que hacerlo así porque la gente va a salir verdadero pa' todo. Tienen que ser como ellos, güey. Tienen que ser como ellos, güey. Tienen que ser como ellos, güey. ¿Qué? ¡Ah, ché! Vamos a saltar, ¿qué se puede? ¿Qué? ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! Aquí tenemos el violador, güey, de Santa María. Aquí es puro pinche... Yo soy el pueblo de los ingenieros a la verga. Oye, el verga. Y él es mi chaval. Aquí está el niño, su piel, bro. ¿Eh? Saludos. Saludos aquí desde el salado y con la chingada. Hace un calor y con la chingada, pero... Fiche calor, está de la vera. Sí, calor y... Aquí mero es. A ver, cuérdate, hay que ver. Es la pavimentación que tenemos que pavimentar aquí. Llegamos de regreso. ¡Bien, güey! 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 Llegamos aquí a la horrena. A recargar un poco de pilas. Venimos acá al salado, pero fijo la chingada, el calor está con la chingada. ¡Horrible! Otra vamos a llegar. Vamos al surcito roll. Otra vamos a llegar al chito roll ahí con mi compa, que sí. Sí. Pero los gatelum también están ahí, pero con la chingada. Bueno, ahorita venimos acá. ¡Córrele, córrele! Hola, señora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué onda, amigo? Nos encontramos un amigo. ¿Qué? ¿Estamos grabando? Estamos haciendo un video. Ah, perdón. Así grabando. No, no, no. No, no, no. Tienes que saludar a la cámara. No, no, no. Estoy grabando todo mi día. Todo lo que hago en el día. Nada. Lo voy a subir y... Nada. Pues sí, ya llevamos varias aventuras. Nada. Si me grabas, compro comisión. Apenas vamos empezando. Ya vamos a comprar comisión. ¿Me grabaste? Es mi cara. ¿Estás haciendo una película o qué? Un saludazo para toda la banda. Este es mi primer cigarro. Yeah. Tienes que hablar como si estuvieras en el anexo, güey. Este es mi cara. 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 Llega Nola para el video vlog. Ya vamos para la casa, amigos. Ahorita nos vemos. Andamos piteando. Aquí ya llegó mi compa Gallo. Llegamos a la casa privada. Convivio aquí con el Yel, el piquete. Minimi, mi compa Minimi. Ahí está su compa el Tach, el gordo Tach. Y pues le seguiremos diciendo las cosas ahorita. Gente pues, patinamos aquí en el baño. Aquí en el baño. Es medio domingo y la neta todos echamos una hueva espectacular. Ahí andan todos abajo. Bien a gusto. Y la neta es lo que nos gusta, no las son las estupideces. Entonces ahí nos vamos a seguir viendo. Gente pues, llegamos a comprar aquí con Trippio, Alcetioxo. Deja debajo. Compares aquí, al ratito les mandamos la ubicación. Y pues aquí andamos. Dile, dile borracho. Ahí no van a caber. Así vamos a caber gente. Aquí con Luis, venimos a ver la varetería. Ok, papá, con cuidado. Andamos en el templo de San Sebastián. Vamos, directo. Saludos a todos. Saludos a todos aquí. Y apágame. Buenas tardes. Buenas tardes viejo. Sí, güey. Bueno, mi pelonche se va a gozar de la plantarilla. Quédate a la verga, hijo de gótalo. Sí, güey. Lonchera o mochila de descuido, pol. No, güey. No, güey. Oye, vámonos, güey. Vamos a salir. Yo creo que esté. Hola. Yo te veo, güey. Yo te veo. No, viejos, aquí la neta, viejo. 31 de diciembre de 2023 nos vivimos en la madre, hijo de la chingada. Aquí andábamos y guache, viejones. La neta. Aquí nos dimos en la madre el 31 de diciembre de 2023. Ya ven que la barra está como sobrepuesta, hija de la chingada. Ahí nos dimos en la madre el George, el gallo, el Yel y su compa el Taj. Compá, le agradezco a Dios. Le guache andábamos, todo bien. ¿Cómo ven? Pónganlo en los comentarios qué les parece. Gente, pues llegamos a comprar unas pizzas. Ya nos dio hambre y no hemos podido nada. Aquí está la guardia. Amigos, pues ya tenemos las pizzas. Ya nos van a hacer a cenar. Tenemos la cena. Y pues yo creo que si están buenas, ahí como en su ruta. Aquí está la cena. Vamos a llegar y a levantar algo. Reggaeton champán. Así finalizamos el video de hoy. Espero que disfruten el video. Es el primer video de muchos que vienen. Y para que disfruten con nosotros de todas las experiencias, aventuras que vamos a tener. Vamos, descansen. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!